Es cuando mi apellido pesaba más, ser la prima hermana, la hija de nadie me tenía que preguntar Pues ya todos se suponían mí, que nunca fui lo que se esperaba de mí Quiero morir, quiero morir, quiero morir para poder vivir Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir para poder morir Quiero morir, quiero morir para poder vivir Amor, muerte, mamá, pollo, polla, papá Amor, muerte mamá, pollo, polla papá Amor, muerte mamá, pollo, polla papá Amor, muerte mamá, pollo, polla papá Amor Ya no fui feliz como en ambos da Un tiempo que no regresará Oluapuoy, terra mullada Un pont que anuncia avui al rio que va morir I renaixaràs com un mar Un joc on pugui tornar Quiero morir, quiero morir, quiero morir Para poder vivir, quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir para poder morir Quiero morir, quiero morir, quiero morir Para poder vivir Si me vas a un reformatorio, abro la llave del gas y saltamos todo por los aires A ver si es verdad Mátame, mátame, mátame si eso es lo que quieres Mátame, 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 m